Exactamente, cambiamos de tema para abordar lo que es el tratamiento del presupuesto 2019 de la provincia que se está desarrollando ya en la Cámara y que se prevé que pueda llegar al recinto, de acuerdo es la intención del oficialismo al menos, este viernes. Legislador José María Canelada, buen día. ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo está viendo este presupuesto, el cual ya le estuvo formulando, según tengo entendido, ustedes ya algunas críticas, ¿no?, públicas. Mirá, el presupuesto en línea general es, repito, la fórmula que viene teniendo el oficialismo en la provincia de Tucumán, con lo cual no tiene demasiadas cosas novedosas, tiene cosas que son preocupantes, porque hay algunas cuestiones que se reiteran, y la verdad que nos parece que lejos de ser un presupuesto pensado para los tucumanos, le da la espalda al pueblo tucumán, y es un presupuesto que ha puesto mucho más el acento en el gasto burocrático, en el gasto de las estructuras políticas. Te diría que parece más un presupuesto pensado en la campaña de 2019, que pensado en necesidades como resolver el problema de cloacas de los tucumanos, por ejemplo. O sea, los recursos no están volcados según lo que usted pudo ver. ¿Pudo ver el presupuesto, el detalle del presupuesto? El desagregado nos lo han entregado recién el día de ayer, al mediodía, cuando terminó la reunión con el Ministro de Economía. Ah, bien, bien. Entonces, lo que nosotros hemos visto inicialmente es el proyecto, que son un par de artículos donde dicen un poquito, donde sí, ¿qué cosas hemos podido observar en un trazo grueso, por ejemplo, que llama la atención? Sí. Se ha bajado la inversión prevista para los servicios sociales. Es decir, ese dinero que se suele, que se invierte en educación, en salud, en servicios que impactan de manera directa en los tucumanos, ha bajado un poco, mientras que ha subido un porcentaje importante, el gasto destinado a toda la burocracia estatal. Pero, perdón, perdón, el legislador, ayer apenas terminó esta conferencia de prensa, lo que decían los legisladores afines a la Casa de Gobierno es todo lo contrario a lo que usted está diciendo, ¿no? Decían que se había mantenido el gasto social, que se había mantenido el gasto en las áreas de salud, de educación, justamente. Lo contrario a lo que usted está diciendo. Y, evidentemente, no lo han leído bien. Es como que nos digan que si sostiene el gasto de obra pública, que es un gasto que también ha bajado. La verdad que, si nosotros miramos, el gasto puede, digamos, efectivamente, en el impacto que tiene sobre la gente, puede bajar de dos maneras. Porque nominalmente se baja el porcentaje. Claro. O porque el monto no se aumenta sustancialmente, lo cual, en un proceso inflacionario, hace que, en los hechos, la inversión termine siendo muchísimo menor que la del año pasado. Claro. Entonces, en este presupuesto se mezclan ambos factores. Porque si vos mirás seguridad, por ejemplo, que es una de las críticas fuertes que nosotros venimos haciendo también con Abel Estofán de Terras, vas a ver que si nosotros miramos el presupuesto de hace dos años, la inversión era del 6.2. ¿Y por qué te digo hace dos años? Porque se declara la emergencia en seguridad. Claro. Si vos mirás el presupuesto para el 2019, el total de lo que se invierte es el 6.4. Pero si mirás el promedio de inversión del resto de las provincias de la Argentina, el total, sobre el total del presupuesto, invierten todas en promedio 8.5. O sea que somos la provincia que menos invierte en seguridad en la Argentina. O sea, estamos dos puntos por debajo del promedio de lo que inviertan en seguridad del resto de las provincias, aún estando nosotros en emergencia hace dos años. Así es. Y eso que no te estoy nombrando provincias como Salta, Mendoza, Buenos Aires, que invierten entre el 10 y el 11%. ¿Salta invierte eso en seguridad? Sí, señor. Sí, señor. Y por eso, fíjate que lo importante que es que los tucumanos puedan acceder, aunque sea de manera sencilla, porque por ahí los presupuestos pueden ser engorrosos, pero tenemos que saber cuáles son las prioridades de este gobierno. Y por eso también nosotros hemos adelantado que si en el debate en comisión estas prioridades no se modifican, no lo vamos a acompañar al presupuesto, porque no vamos a legitimar con nuestro voto un presupuesto que no está pensado para resolver los grandes problemas de los tucumanos. El tema de la obra pública, en Galencio, que eso vos lo estudiaste en su momento, por lo mejor o que incluso has sacado un artículo sobre el tema, la inversión en obra pública, el gobernador venía presupuestando alrededor del 12% de los fondos totales del presupuesto para obra pública. Pero después, efectivamente, invertía solamente la mitad de lo presupuestado, cosa que no solo es una advertencia de algunos sectores políticos o del periodismo, sino que el propio Tribunal de Cuentas le venía señalando en las observaciones que le hace a la cuenta de inversión al gobernador que venía sub-ejecutando el presupuesto. Bueno, ese presupuesto para obras públicas para el 19% también ha bajado. Pero acá se le achaca a la Nación, ¿no? De que es también en parte atribuible a la Nación y a la falta de envío de mayores recursos de la Nación y los recortes del presupuesto nacional en esas áreas, en lo que argumenta la provincia. Ahí, para entenderlo bien al tema y para no comprarse las mentiras de este oficialismo provincial, hay que tener en claro algo. Vos, para obra pública, podés tener dos días de financiamiento. Una es que el papá presidente de la Nación venga y me dé los fondos específicos para obra pública y me haga la obra pública, que evidentemente es el sistema tripelar que le gustaba a quienes vienen gobernándonos en Tucumán desde la vuelta a la democracia. Y otra vía es que el gobierno de la Nación envíe fondos sin aceptación específica y que de esos fondos vos decida o no invertir en obra pública. La cantidad de fondos que está recibiendo Tucumán por la devolución paulatina que se está haciendo de la coparticipación, le hace tener no solo un gran volumen de dinero, sino total independencia para resolver en qué gastar. En todo caso, lo que el gobernador deberá hacer es decir, si sigue gastando 370, 380 millones de pesos en propaganda, o decir, invertirlos en cloacas. El dinero es caro. Lo que no tienen es decisión política de gastar en obra pública, es invertir en obra pública. Legislador, quería consultarle porque usted mencionaba recién que ayer les habían entregado como el desagregado del presupuesto. ¿Es suficiente tiempo con antelación como para llegar al recinto con todos los números en claro? No, absolutamente no. Y por dos razones. Primero, desagregado, que es una suerte de detalle del gasto que nos están mandando. Primero, que ni siquiera es el nivel de detalle que la ley manda. La ley de administración financiera, que es la que regula este procedimiento del presupuesto, dice que en el presupuesto se deben establecer metas físicas. ¿Qué significa esto? Que no alcanza con que nos digan, para seguridad se van a invertir tantos millones, sino que debiera el presupuesto decir, se van a comprar tantas camionetas, se va a invertir tanto en el arreglo de comisarías, se van a comprar tantas armas. Bueno, eso en Tucumán se incumple sistemáticamente. O sea, que ahí ya tenemos una primera dificultad. Claro. Y es que parece que conocemos el presupuesto, pero no lo conocemos. Y esto no es caprichoso. Este sistema de metafísica, que es un tema que lo hemos hablado ayer con el Ministro de Economía, porque lo vemos planteando desde que ha asumido, lo que permite es que los tucumanos, una vez terminado el ejercicio, una vez gastado ese presupuesto, podamos constatar si efectivamente se hizo con el dinero lo que nos habían dicho que se iba a hacer. Claro. Y después, aún con el poco nivel de profundidad y de análisis que tiene ese presupuesto, que el dictamen se emite el miércoles, cuando el presupuesto es la ley de leyes, y el viernes nos sentimos a discutir eso en una sesión eterna, porque además hay otros temas, me parece que es una falta de respeto a los tucumanos. Claro. Porque estamos discutiendo qué vamos a hacer con el dinero de cada uno de los tucumanos que en este instante nos están escuchando en su casa, en el trabajo. Entonces me parece que hay que ser respetuosos y serios cuando uno administra el dinero ajeno, porque no es nuestro ese dinero. Gracias, legislador. Buen día. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Que tengamos bien. Hasta luego.